Ante la cantidad de circulantes que habrá en el país, es una oportunidad para que las pequeñas empresas puedan captar parte de ese capital, por lo que deben prepararse con tiempo y crear planes de producción, ya que las ventas aumentan entre un 40 a 50 por ciento, señaló Martín Solórzano, asesor de negocios PYME. Bueno, yo recomiendo a todas las PYME de Nicaragua, de todos los sectores, servicios y producción, que se preparen con tiempo, ya terminó octubre, viene noviembre, recordemos que el estado de Nicaragua paga el aguinaldo en la última semana de noviembre y la empresa privada, lo más por ley, tiene que pagarlo antes del 10 de diciembre. Entonces, ya están los mercados abarrotados de productos, las tiendas, pero yo les digo a las PYME que producen, que se van preparando con inventario, que se preparen con mano de obra, que se hay que hacer jornadas dobles, hay que hacerlas, porque esta es la época donde, según los cálculos que se han hecho, las ventas aumentan hasta un 40 a 50 por ciento, dependiendo del área que estén atendiendo. Entonces, yo invito a estas PYME que se preparen con tiempo, que preparen planes de producción y que aprovechen la temporada para surtirse de inventario, porque recordemos algo, que para enero, pues las ventas se bajan, es normal, pero entre octubre y noviembre son las mejores ventas. Ya no estamos ni en diciembre, porque en diciembre ya está la gente, pues ya pasó el aguinaldo, en la última semana de noviembre y todo lo que queda es principio de diciembre también. Yo creo que para captar este circulante que es el aguinaldo de aquí en Nicaragua es hacer promociones, hacer uso de lo que son la publicidad a través de redes sociales y tratar siempre de mantenerse al día con los clientes. Asimismo, destacó la importancia de realizar pruebas pilotos para los que piensan emprender en esta época. Hay un emprendimiento nuevo, para esta época lo que tiene que hacer es saber qué es lo que más se mueve en esta época, porque si lo que quiere es captar clientes, ahorita es hacer un estudio, que esto lo podemos hacer viendo el comportamiento del mercado y luego hacer, yo orientaría que hagan un prueba piloto, para no invertir todos los recursos, sino que hagan una prueba para ver cómo les va y en base a eso, ver si realmente se quieren dedicar a este tipo de emprendimiento. Muchos emprendimientos se hacen por época, entonces yo insto a que prueben esta época que viene, que es Navidad, viene la gritería y que vean si este emprendimiento le fue bien, pues pueden dedicarse a este emprendimiento para el próximo año. Noticias 12, Darlen Tellez.